¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Soy el Padre Edgar Sebastián González Arza, párroco de esta comunidad de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en San Rafael, Chamapa, zona 2 de Canato 3. Vamos a compartir el Evangelio de este día. Leemos la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naí, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, nosotros nos encontramos a Jesús y nos dice, Jesús va de camino. Jesús va acompañado de sus discípulos, pero también nos dice, va acompañado de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se acaban de enterrar a un muerto, pero nos dice también cuáles son las características de esta persona que ha muerto. Es el hijo único de una viuda. Y nos dice también, la acompañaba una gran muchedumbre. Por lo tanto, esta viuda era una persona muy querida. El pueblo se une a su dolor y por eso la acompaña a enterrar a su hijo. Aquella mujer nos manifiesta el dolor de una madre. Es el único hijo. Por lo tanto, aquella mujer tiene un gran dolor en el corazón. Es más difícil o hay más dolor. Perder a un hijo que perder a unos padres. Perder a un hijo significa perder muchas ilusiones. Perder a un hijo significa perder la esperanza. Tenía las ilusiones en mi hijo. Mi hijo era lo único que me quedaba. Mi hijo era mi esperanza. Mi hijo era mi motivo de lucha. Y ahora mi hijo ha muerto. Por lo tanto, hay un dolor en esta mujer. La mujer era acompañada por una muchedumbre. Nos dice, Jesús iba de camino. Lo primero que hace Jesús nos dice, la ve. Y al verla, se compadece de ella. Jesús se acerca a la mujer y le dice, no llores. Jesús sabe cuál es el motivo de su tristeza. Jesús sabe que ha perdido a su esperanza. Que ha perdido a su ilusión. Pero también es una viuda. Por lo tanto, ha perdido a su esposo. Ha perdido a las dos personas significativas para su vida. Jesús le dice, no llores. Yo sé cuál es el dolor. Yo sé cuál es la tristeza que llevas en el corazón. Se acerca a la taúa. Jesús nuevamente vuelve a romper las reglas judías. No podían acercarse a los muertos y Jesús, que es lo que hace, se acerca a la taúa. Pero también Jesús lo tocó. Y nos dice, los que lo llevaban se detuvieron. Jesús le habla a aquel muchacho y le dice, joven, yo te lo mando, levántate. Nuevamente, nosotros vemos el poder de la palabra de Jesús. Jesús va a vencer a la muerte. Por lo tanto, Jesús ahora está dando muestras de esta acción. Jesús le dice al joven que había muerto, yo te lo mando. Yo soy el dueño de la vida. Yo tengo poder y tengo autoridad sobre la muerte. Mi palabra tiene esa autoridad sobre la muerte. Por lo tanto, yo te lo mando. Y le dice, levántate. Una persona que se levanta es devolverle la dignidad. Una persona que se levanta es aquella que tiene vida. Una persona que se levanta es aquella que tiene ilusiones. Una persona que se levanta es aquella que recobra la fuerza. Una persona que se levanta es aquella que quiere salir adelante, que quiere continuar con la vida, que quiere luchar en este esfuerzo. Nos dice, inmediatamente, el que había muerto se levantó. Por lo tanto, aquel joven hace caso a la palabra de Dios. Aquel joven, la palabra de Dios, ha transformado nuevamente su vida. Y de igual manera, ha transformado la vida de aquella mujer. Le devuelve la ilusión, le devuelve la esperanza a esta mujer que estaba llorando. A esta mujer que estaba pasando por esta situación difícil. El muchacho se levantó y nos dice y comenzó a hablar. Y Jesús tiene este acto también de entregárselo a su madre. Jesús conoce el corazón de aquella mujer. Jesús sabe que es más grande el sufrimiento de perder a un hijo que perder a un esposo. Aquella mujer ha perdido a su esposo y seguramente lo ha superado. Pero ahora ha perdido a su hijo y esta era la tristeza, esta era la situación difícil que llevaba en el corazón. Jesús sabe que esto es lo difícil y por eso Jesús toma este acto. Se lo entrega a su madre. Y al entregarlo, ¿qué es lo que le dice? Aquí está el motivo de tu ilusión. Aquí está el motivo de tu lucha. Aquí está el motivo de tu amor. Aquí está el motivo por lo cual tú tienes que luchar. Por lo tanto, también le devuelve esa esperanza a aquella mujer que estaba destrozada. Nos dice, al ver esto, todos se llenaron de temor. Comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. El Evangelio también nos presenta una característica. La mujer no hace ninguna oración. La mujer, podemos decir, no le hace ninguna súplica a Jesús. La mujer no utiliza ninguna palabra. La mujer, ¿qué es lo que hace únicamente llorar? Y podemos decir, esta es la oración de aquella mujer. La oración es lo que brota desde el corazón. La oración es decirle a Dios nuestras necesidades, nuestras penas, nuestras preocupaciones. Y en ocasiones no necesitamos hablar para hacer una oración. En ocasiones lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón. Lo que necesitamos es decirle, esto es lo que llevo cargando. Y no tengo palabras con qué expresarlas. Estos son mis sentimientos y me cuesta trabajo hablarlos. Pero podemos decirle, te ofrezco mi corazón, sabes qué es lo que hay en mi corazón. Y te pido esa ayuda. Por eso aquella mujer lo único que hacía era llorar. Y de esa manera, hacía su oración a aquella mujer. Jesús nuevamente, en este pasaje del Evangelio, vemos que ve el corazón de aquella mujer. Jesús trata de sanar el corazón de aquella mujer. Y como aquella mujer había perdido en la muerte de su hijo, sus ilusiones, sus esperanzas, sus sueños, Jesús lo que es lo que hace. Jesús le dice a este joven que se levante por medio de su palabra. Aquel joven se levanta, aquel joven escucha la palabra de Jesús. Y nos dice el Evangelio, Jesús se lo entrega a su madre. Las ilusiones, las esperanzas, las fortalezas, es lo que entrega Jesús a la madre de este joven que está triste y que ahora muy seguramente goza también de esa alegría, goza nuevamente de esa esperanza, goza nuevamente de esa ilusión. El pasaje del Evangelio, de igual manera, nos enseña. Pasamos momentos difíciles y en ocasiones lo que nosotros hacemos solamente es llorar. Y si esas lágrimas nosotros las hacemos oración, muy seguramente Dios escuchará nuestras peticiones, Dios verá nuestros corazones, Dios pondrá los remedios necesarios para devolvernos la ilusión, para devolvernos la esperanza. En estos tiempos, muchas enfermedades a lo mejor no son físicas. Tenemos enfermedades morales, tenemos enfermedades sentimentales. En ocasiones nos sentimos solos. En ocasiones no sentimos la cercanía de personas. No nos sentimos queridos, nos sentimos abandonados. Y eso a dónde nos lleva, nos puede llevar a una tristeza, nos puede llevar a una depresión. Si nosotros le abrimos el corazón a Jesús, si nosotros dejamos que su palabra entre nuestras mentes y en nuestros corazones, y dejamos que ella transforme nuestras vidas, en esa palabra nosotros encontraremos fortaleza. Jesús nos da los elementos necesarios para superar dificultades, pero en ocasiones tenemos que ser sensibles para descubrirlos. La mujer no le suplica a Jesús, pero sin embargo Jesús se acerca ante esta mujer, ante su dolor, ante su sufrimiento, y aquella mujer que es lo que hace, únicamente estar dispuesta a las acciones de Jesús. Jesús nos da los elementos necesarios. Jesús nos coloca a las personas necesarias en nuestras vidas para manifestar por medio de ellas o por medio de los actos, su presencia, su amor y su misericordia. Pidamos a Dios que nos ayude en nuestras enfermedades emocionales, en nuestras enfermedades sentimentales, y que en Él encontremos fortaleza, encontremos esperanza, encontremos ilusiones para nuestras vidas. Que el Señor les conceda lo que cada uno de ustedes, de nosotros, necesitamos en nuestros corazones. Que así sea. Que el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe para siempre. Amén. a m a a Gracias por ver el video.